Hola amigos de Gastrolab, este es el sabías qué del día de hoy. Bueno, pues aquí tengo en mi mano izquierda el denominado rey de los quesos. Parmillano rellano, y es que parmillano rellano únicamente hay uno. Podemos llamar parmesano a quesos de otros países, por ejemplo, ese es un parmesano uruguayo. Pero cuando hablamos de parmillano rellano es una denominación de origen protegida. Eso quiere decir que únicamente puede venir de un solo lugar y necesita ciertas características para que sea llamado de esa manera. Bueno, pues ¿sabían qué? Desde la Segunda Guerra Mundial, el parmillano rellano es un queso que se permite dejar como aval bancario en algunos bancos de Italia. Bueno, pues así como lo oyen, tú puedes tener un parmillano rellano que pesa entre 30 y 40 kilos en promedio y puedes pedir un préstamo bancario y dejar quesos parmillanos como referencia. También vamos a tener por acá otro queso diferente, pero ya nos estamos yendo a España. Y este es un queso manchego. Cuando hablamos de queso manchego, ¿sabían qué? No es el que le ponen a las quesadillas. El que le ponen a las quesadillas es esto. Y este es un queso tipo manchego. Manchego tiene que venir de la Mancha, Castilla-La Mancha de España, y tiene que tener tres leches diferentes. Leche de vaca, leche de cabra y leche de oveja. A diferencia del parmillano rellano, que únicamente es de vaca y es una vaca muy típica de la zona de Parma en el norte de Italia. Vaca frisona. Y por último, lo que vamos a tener de diferencia es que tanto el tipo manchego como el parmesano, que no es parmillano rellano, son quesos de mucha menor calidad, con un precio mucho más accesible, pero que gastronómicamente hablando, no tiene nada que ver. Este fue el Sabías que del día de hoy. No olviden seguirnos en todas nuestras plataformas y redes sociales. ¡Suscríbete al canal!